Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy nos vamos, digamos, a apartar un poco del truco de Francia y vamos a hablar de las incidencias, de lo que está ocurriendo alrededor de los ciclistas y todo esto, como en el caso del Team Arkea, que hoy, pues, en la salida de Niza fue ovacionado Nairo Quintana por parte del público colombiano que ustedes están observando allí, que llevaron bandera, pitos, aplausos, de todo para honrar al gran ciclista de Boyacá. Y tendremos el resumen hoy de la tercera etapa del Giro de Italia Sub-23. Hoy le fue mal a los colombianos, perdieron tiempo. Efectivamente, un día negro para el ciclismo colombiano en el Giro de Italia Sub-23. Hay que esperar, de todas maneras, que venga la montaña. Y el detallazo del colombiano Harold Tejada con la barra colombiana en Niza. ¿Qué detalles? Ya le vamos a explicar qué pasó allí, en esa imagen publicada por la gente de el Team Arkea. Comenzamos con la ovación a Nairo Quintana, de la gente de Colombia, a Dayer y a Winner Arkea. ¡Vamos, Arkea! ¡Nairo! ¡Naier! ¡Naier! ¡Winner! 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 ¡ que estuvo allí con Nairo en el Tour de Francia Souvenir, señoras y señores, el recuerdo del Tour de Francia 2020, miremos el vídeo bueno y en el Giro de Italia Sub-23 hoy sí nos fue mal en la tercera etapa de esta competencia, como su nombre lo dice, menores de 23 años, una etapa pasada por agua, aquí vemos imágenes de la partida de la jornada hoy en Italia, nuevamente el ciclismo italiano dominando en esta jornada de carácter plano, de carácter llano que ganó el hombre de el Zafior, Lucas Colnagui, consiguiendo su segunda victoria, hoy a Colombia le fue como perro en misa, señoras y señores, porque la principal carta del equipo nacional que representa el Ministerio del Deporte, el equipo llamado Colombia Tierra de Atletas, que es el boyacense Diego Camargo, esa es la carta para ganar la general, el Giro, hoy tuvo una crisis, una crisis pues quiere decir que no se sintió bien, no tuvo caída, no tuvo avería mecánica, no señor, tuvo una crisis de su estado físico, a pesar de que estuvo involucrado en una de las fugas, parece que se adelantó más de lo normal y el hombre perdió más de 13 minutos, por supuesto todos los chicos del equipo Colombia Tierra de Atletas estuvieron allí para ayudarlos a excepción de algunos otros que lograron entrar en un grupo un poquito más adelante, ya le vamos a presentar la clasificación de la jornada, pero fue una debacle completa lo ocurrido en el Giro de Italia, incluso otros colombianos que están en equipos italianos como Fabián Fuentes, como Brian Esteban Malaber, como Camilo Andrés Castro también perdieron tiempo, incluso otro colombiano hoy, el boyacense Adrián Vargas también le fue mal, se retiró de la competencia de acuerdo a los números que muestran la llegada de hoy. El ganador de la etapa fue Luca Colnagui, 3-21-24, segundo Tomás Picot, tercero Tobias Bayer, Antonio Pupio, Harry Vandenabele, Michele Gasoli, Jordi Meus, Arne Marit, Jack Stewart, el hombre del grupama y Filippo Baronioni, los diez primeros de la etapa. Destacar el británico Jay Stingwell, que ya ha corrido competencias Pro Tour con el equipo del grupama FDJ, corredor sprinter muy bueno, y destacar también la presencia de los corredores españoles. Aquí están los colombianos, fíjese usted cómo les fue de mal oír. El mejor, Fabián Camilo Fuentes, que corre por un equipo de Italia a 5-26, bien lejos. Jesús David Peña, del Colombia Tierra de Atletas, el mejor de los nuestros, 7-28. Brian Maleber, otro colombiano que corre por un equipo extranjero, 9-33. Luis Daniel Cea, otro que está afuera, en 9-33. Camargo perdió exactamente 13-52 y se retiró Adrián Vargas. Nos queda pues simplemente luchar por la montaña y luchar por las etapas que quedan de este giro. Todavía la montaña verdadera todavía no ha llegado. Bueno, y tenemos imágenes, mis amigos, de Costa Deportes, de lo que va a ser la semana internacional de Copi Bartali, que se correrá a partir de este martes en territorio italiano. Digamos que va a ser paralelo al Tour, paralelo al Tour, pero tendremos por supuesto información de las cinco etapas que tendrá esta competencia. Irá martes, miércoles, jueves y viernes, porque la primera etapa se divide en dos, la parte A y la parte B este martes, con la parte B siendo una jornada contra el cronómetro. El Ineos confirmó a Iván Sosa, a Brando Rivera, al ecuatoriano Jonathan Narváez, a Brian Heiter, a Ben Sweet y a Dougal en Calés en la formación para esta carrera italiana. Buenas posibilidades para Colombia porque la etapa número dos termina en ascenso, termina en montaña. Tenemos un puerto de montaña de segunda categoría bien fuerte, así que hay posibilidades allí para Sosa y para Brandon Rivera, porque no también para Jonathan Narváez. Otro equipo que ha confirmado colombianos, se trata del UAE, mireis, que tendrá allá veterano Sergio Luis Henao, a Diego Ulisse, también tendrá a Valerio Conti, que viene de ganar en Italia. Un equipo bien fuerte, donde está el colombiano Sergio Luis Henao en la semana Copi-Bartari, también tendremos colombianos en el Androni Giocatoli, tendremos colombianos también en el equipo del Movistar, ya le voy a presentar la nómina del Movistar. Tendremos colombianos en el Baden-Malaren con Santiago Buitrago. Tendremos colombianos también en el equipo del Androni, que tendrá a Flores y a Restrepo, al Paco, a Restrepo allí y al ecotoriano Jefferson Cepeda. En la Astana tendrá a Rodrigo Contreras y a Fabio Fellini, que ganó hace poco también en territorio italiano. Entonces, muchos colombianos en esta carrera que comenzará, repito, este martes. El Caje Rural también tendrá al ecuatoriano Jefferson Cepeda, es decir, que estarán los dos primos Cepeda allí en competencia. El Burgos BH tendrá a Juan Felipe Osorio y el Movistar tendrá al colombiano Einer Rubio en la formación para esta carrera italiana. Gracias por ver el video.